Sí, me da un poco de pena, pero creo que es una cosa normal que la gente se identifique con un personaje que se repetía cada semana o cada día, siempre el mismo personaje, con la misma imagen, la misma vestimenta, el mismo peinado. Pero, claro, las páginas de humor, la desventaja que tienen es que no le dan tiempo al lector al cambiar cada semana, que una semana es un señor que trabaja en una carnicería y a la otra semana es un ejecutivo de una empresa. Y a veces una página era en siete cuadritos y la otra semana era un solo cuadro con un dibujo. La gente se despista un poco si puede seguir siguiendo a estos personajes. Elige el personaje que más conoce, me parece bien.